Ya sé que tienes pensado matarme para convertirte en una larva y viajar en mi máquina del tiempo para después buscar a número 17 y 18 en el pasado. ¿Quieres absorberlos para desarrollarte por completo? ¿Qué dices? ¿Cómo demonios supiste eso? Ese plan maligno tendrá que fracasar. Y todo se habrá terminado. ¿Quién ganará? ¡La batalla de Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si tú eres solo, soy. No cabe duda que tu fuerza que me suelte el efecto fue extraordinaria. Pero en este momento, lamento informarte que yo puedo derrotarte. ¿Qué dices? ¿Conqueriste un pequeño dios? Sol, y esa es la razón por la cual sabes muchas cosas sobre ti mis demás. Escucha, Trance. Toda tu información conectada con ese logón espía. ¿A qué me tienes de nuevo? Es muy rápido. Sol, eres despiadado. Sé perfectamente que estás ahí. No volveremos a vivir en ese infierno jamás. Voy a exterminarte en este preciso momento. ¡Chel! Eres despiadado. Así que jamás te perdonaré lo que hiciste. Pusiste en grave peligro a mi mundo. Déjame decirte que fue una simple mentira de que tú puedes derrotarme. Es ilógico que tengan los mismos poderes que yo, si ni siquiera eres capaz de derrotar a número 17 y 18. Entonces, ¿por qué desaparecieron esos androides asesinos? Entonces ellos desaparecieron porque tú los eliminaste. Te has metido en graves problemas. ¡No permitiré que vayas al pasado por nada! Nadie puede ser tan poderoso como yo, así que prepárate. ¡Cel! Eres despiadado. Así que jamás te perdonaré lo que hiciste. Pusiste en grave peligro a mi mundo. ¡Me las van a pagar todas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A qué me tienes de nuevo? ¿Qué? ¡Cel! ¡Ahora es despiadado! ¡Papárate a mi lince! ¡Aaah! 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 Nadie puede ser tan poderoso como yo, así que prepárate! ¡Aaah! Yo puedo derrotarte. ¡Aaah! 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 En esta época también debe existir la paz como en el pasado. ¡Aaah! 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 Entonces te sorprenderás con esta técnica especial. ¡Aaah! 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 Desaparece para siempre el ser Desaparece para siempre ¡Maldito! La pelea ha terminado Ahora sí, he terminado con todo Gracias muchachos, gracias a usted Goku